Hola amigos, mi nombre es Arlo y estoy aquí para informarte de las nuevas actividades agregadas al SISD Digital Learning Playground. Puedes acceder a través del sitio web sisd.net slash 2020. Cuando llegues al sitio, haga clic en su calificación o grado y luego seleccione uno de los desafíos. Cada semana se agrega nuevo contenido. Estos proyectos son una versión divertida para aprender cosas nuevas y si necesitas ayuda, puedes hacer clic en los audífonos para escuchar las notas de los maestros o en este ícono para escuchar a los detalles de la presentación. También puede traducir la información. El sitio web también tiene enlaces para obtener más información sobre cómo ayudarlo a ti y a tus amigos a mantenerse esfuerzos. y saludables, así como enlaces para lecturas en voz alta para la hora del cuento, excursiones virtuales y mucho más. Así que toma tu iPad o computadora portátil y comienza a explorar los nuevos proyectos agregados al patio digital de aprendizaje de SISD, que estará disponible desde ahora hasta el 9 de agosto de 2020. ¿Qué aprenderás hoy? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!